Desde que hace un par de meses se diera a conocer que Carlos Calderón y Vanessa Leon se separaban en unas condiciones de todo menos amistosas. La ex pareja ha reaccionado de forma muy diferente ante el ojo público, mientras la modelo y actriz ha compartido todo sobre su volver a empezar como madre soltera y ha señalado a su ex de narcisista. El conductor mexicano ha optado por mantenerse al margen y no alimentar más el asunto, mucho menos en las redes y en su programa Despierta América. A pesar de su discreción, Carlos se ha visto envuelto, sin quererlo, en una situación poco cómoda al tener que estar frente a la pantalla cada día en medio del revuelo personal que vive. Después de unos días libres, regresó al show mañanero de Univision y desde entonces las reacciones han sido de lo más variopintas. Sus apariciones esta semana han generado momentos tensos, especialmente en las redes, donde una parte de la audiencia se ha expresado sobre él. ¿Cómo sigue ahí en ese canal? Me parece actuado y quiere hacerse el simpático. No sé cómo lo siguen teniendo en el programa. A mí no me apetece verle en televisión, comentaron algunos en estos días. Por el contrario, Carlos también cuenta con un aluvión de defensores que le apoyan, le admiran en su trabajo y le creen en su historia con Vanessa y su hijo. Y de la misma forma, así se lo hicieron saber. Carlos hace falta en Sinrollo. El mejor y el más divertido. Te extrañamos. Fabuloso. Mi Carlitos el mejor. Qué bueno verte. Carlitos. Sé fuerte. Escribieron otros. Dos bloques de opiniones sobre su protagonista quien, por ahora, prefiere dejar el tema en manos estrictamente de los tribunales. No.